Música Mi nombre es Víctor Manuel Martínez Castañón pertenezco al departamento de Mónimos y Pueblos Calientes Vengo laborando 25 años, en esta trayectoria que llevo en mi carrera, pues he vivido muchas experiencias Muchas dégmatas, soy humano, he desarrollado con los servicios Fue en el año 2000, en el 31 de diciembre del año 2000 me fui a trabajar para hacer el 1 de enero de 2001 En la obra como a la una no me anima, ya sabrían que eran chocitos municipios con personas prensadas en una carrera ciudad del municipio Al llegar al lugar con el parquete que era mi familia Estaba mi hermano con su esposa y sus dos niñas que lo había investido en una persona inestable alcohólica Estaba de verdad, los impactó contra un moro Y pues nos dimos a la trayectoria de dar los primeros auxilios a las cuatro personas Yo en particular, un comandante, un comandante Cus Juárez, que me respondió mucho Me echó la mano, nos dimos en la ambulancia, dándole la atención hospitalaria a mi hermano Nos cayó un paro dos veces, lo sacamos, nos dimos urgencias, volvió a caer y pues ya no pudimos sacarlo Es algo muy doloroso que no se les hace a nadie Es parte de tu trabajo, que llegas a los servicios y no sabes si es tu propia familia, tus amigos o quien sea Es algo impactante que te queda en la mente muy difícil de borrar Me llamo Erick Manuel Martínez Martínez Oye, cuéntame, ¿por qué decidiste seguir los pasos de tu papá? Fue muy fantasiado porque una vez nos llevaron de excursión en el kinder Y yo vi a mi papá que estaba trabajando Y pues no sé, siempre se me quedó esa... ¿cómo se puede decir? Bueno, se me quedó ese momento grabado Y desde ahí, no sé, como que me llegó la pasión ser humbero, o sea, seguir los pasos de mi papá Pues la verdad, a veces sentía feo, pero a veces sentía, pues bien, porque yo sabía que estaba trabajando, que estaba haciendo lo que él ama Faltando a una fiesta familiar o algo, el día siguiente como que no lo recompensaba A veces me siento muy orgulloso porque, pues, no es fácil ser bombero Ya me he dado cuenta que no es fácil y la verdad, pues los admiro mucho a todos los bomberos Pues sí, es un orgullo que en Europa sea capitán ahí ¡Gracias! ¡Gracias!